Les informo que el encuentro que sostuvimos en la Casa Blanca con el presidente Biden fue muy favorable. Tratamos el tema migratorio de darle trabajo a la gente en sus lugares de origen. Insistimos en que se amplíe el apoyo en programas de bienestar que ya se están aplicando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con financiamiento nuestro, pero desde luego se requiere que se amplíen esos programas. También hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal. Esto se aceptó. Desde luego el planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas. Y aún cuando ya existe el tratado de América del Norte, procurar unirnos más, quitar aranceles que puedan existir, toda la regulación en el comercio, simplificar trámites para producir y enfrentar el fenómeno migratorio. Hablamos de cambiar la política migratoria. Se ordena el flujo migratorio con visas temporales de trabajo, no sólo para el campo, sino también para los servicios, para la industria. Tratamos otros temas, la modernización de las aduanas. Se habló de una inversión de parte nuestra de mil 500 millones de dólares. Algunos expertos hablaron de que nos impusieron ese plan. Cuando llevamos ya tiempo, proyectándolo y ya aplicándolo, incluye mejorar el tráfico en Tijuana con un segundo piso. Y se construye la nueva aduana en Nuevo Laredo. Inclusive se va a hacer la oficina para la dirección de aduanas que se va a trasladar a Nuevo Laredo y lo mismo se va a contar con una instalación militar. Del lado de Estados Unidos también están haciendo lo mismo, modernizando sus aduanas. En lo económico y comercial se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 2024, alrededor de 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de electrofacción. Van a invertir en plantas de fertilizantes y también en extracción de crudo en sociedad con Pemex, de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética. Y hay campos, yacimientos petroleros que tienen mucho potencial. Hay un campo Sama. También hablamos de los precios de los combustibles. Y por eso afirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México, que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera, y pueden pagar menos porque la gasolina en nuestro país está más barata que en Estados Unidos. Y les planteamos también que teníamos disponibilidad para el transporte de gas de Texas a la costa oeste, porque tenemos ductos rentados que no se están utilizando. Decirles que ellos también nos están ayudando, ofrecieron vendernos de gobierno a gobierno fertilizantes y también leche en polvo para las lecherías de Liconsa. Entonces, muy buena la reunión. Hablamos de que se regularice la situación de nuestros paisanos migrantes. Se lo planteé al presidente Biden, que había que darles tranquilidad, certidumbre, que llevan años trabajando de manera honrada en Estados Unidos y como fue un planteamiento atrevido, porque se está en víspera de elecciones y es necesaria la regularización y es necesaria la entrega de visas temporales de trabajo, porque la inflación se detona, se desata por la pandemia y por la guerra en Ucrania, pero en el fondo es porque no hay producción suficiente en América del Norte. Entonces, se importa mucho, ¿por qué no producir lo que consumimos en nuestros países? El planteamiento es vamos a fortalecer la región, primero América del Norte, vamos a incluir los países de Centroamérica y luego toda América y con un mercado amplio que permitiría consumir todo lo que se produzca sin necesidad de depender de otras regiones del mundo. Y nuestros paisanos, bueno, ¿para qué les digo? Puro amor, puro amor. Estaban contentísimos, les agradezco mucho y repito lo que siempre decimos y ayer, antier, me lo estuvieron recordando, que amor con amor se paga. Nos sentimos muy apoyados, muy respaldados por nuestros paisanos y todo esto obliga, nobleza obliga, para que no dejemos de trabajar en beneficio de nuestro pueblo.